Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, ya me conocen, soy Juan Carlos de Tulain, que junto con Julia Roca somos los profesores titulares de esta asignatura, Teorías Territoriales. Bueno, hoy me convoca en esta charla a abordar el punto 3.1 de Teorías para Interpretar la Ciudad, de la Unidad Temática 3, en donde pondré énfasis en el diseño urbano como herramienta de intervención. Bueno, lo voy a desarrollar en dos partes a la clase, para hacerla más amena y que ustedes puedan escucharla en dos instancias. Bueno, la clase la he estructurado de esta forma, yo ya voy a tratar de ir desapareciendo, si puedo. Sí, ahí estoy. En donde, bueno, en esta primera parte voy a abordar la definición del diseño urbano, qué disciplinas se encuentran involucradas dentro del diseño urbano, cuáles son los fenómenos que relacionan al diseño arquitectónico con el urbano y cerrar esta primera parte con los enfoques contemporáneos predominantes. Bueno, espero que les resulte interesante. En principio, ¿qué entendemos por diseño urbano? Bueno, acá vamos a ir recorriendo distintas definiciones y aproximaciones a este concepto, que podríamos decir que es una disciplina que surge después de la segunda posguerra en Inglaterra y que luego se pone en práctica en Estados Unidos. Así, de manera genérica, podríamos decir que el diseño urbano es el proceso de dar forma a las condiciones físicas para la vida en las ciudades. En este sentido, es el arte de hacer ciudad. Está orientado a interpretar la forma y el espacio público con criterios físicos, estéticos, funcionales y le agregaría también higiénicos y saludables en el marco de la pandemia que nos toca vivir. Buscando satisfacer las necesidades de las comunidades o sociedades urbanas dentro de una consideración del beneficio colectivo en un área urbana existente o futura. Ahora, esta parte de este concepto que he desarrollado lo vamos a ir desarrollando fundamentalmente en la parte 2. Cuando veamos las escalas de abordaje y cómo fundamentalmente las ciudades hoy están respondiendo a rediseñar sus espacios públicos, a reacondicionar para hacer frente a lo que define una nueva normalidad en función de la pandemia. Para que los ciudadanos puedan usar el espacio público cumpliendo las reglamentaciones fundamentalmente en cuanto a la distancia que deba mantenerse entre las personas. Para Odilia Suárez, el diseño urbano oficia de puente entre la planificación urbana y la práctica arquitectónica. Es como una disciplina mediadora entre las dos escalas o abordajes, entre la planificación y la arquitectura. Marchetti, en el libro de Moliné Lurá, lo entiende al diseño urbano como que tiene también un carácter mediador porque está motivado por la transformación de las estructuras físicas, pero está montado en una zona intermedia entre el proyecto arquitectónico y la visión de ciudad en su conjunto. Ambas autoras, en definitiva, sitúan al diseño urbano como un puente o de carácter mediador entre definiciones o decisiones que llevan a escala urbana, pero que inciden en el diseño de los espacios públicos. Para la teoría del diseño urbano, trata primariamente el diseño y la gestión del espacio público y la forma en que los lugares públicos se experimentan y usan. Esa es otra manera de conceptualizar a diseño urbano. Ahora bien, ¿cuáles son las disciplinas involucradas para llevar a cabo el diseño urbano? Por un lado, habíamos dicho que se sitúa en la articulación entre planificación y urbanismo. Para algunos autores se relaciona con la arquitectura del paisaje, aunque las disciplinas tienen distintos orígenes y con ellas se tratan espacios diferentes. Es decir, el diseño urbano se ocupa fundamentalmente de los espacios públicos como calles, avenidas, nodos y otros. La arquitectura del paisaje pone su énfasis en los parques, plazas y espacios verdes públicos o privados. Pero, con el correr de los tiempos, ambas prácticas se van fusionando y van adoptando un carácter interdisciplinario. Según Bazán, en el manual de criterio de diseño urbano, es un mexicano, fíjense que por un lado sitúa al diseño urbano en relación a definiciones o criterios de un nivel de planificación superior que le definen o que dan marco a la práctica del diseño urbano y que el diseño urbano define en línea para la arquitectura paisajística y arquitectónica. Pero, por el otro lado, el diseño urbano es como puente, como mediador, que habíamos visto entre la planificación y el diseño arquitectónico, según la definición de Odilia Suárez. Pero, por el otro lado, el diseño urbano necesita del aporte de otras ciencias, las naturales, biología y la ecología, ciencias sociales relacionadas a la geografía humana, la psicología social y de la percepción, la sociología, de las ciencias básicas e ingenierías, en lo ambiental, civil, los materiales y las tecnologías. Bien, como verán, el diseño urbano es de naturaleza interdisciplinaria. Es decir, que para su práctica se requieren saberes especiales, se necesita hacer un análisis específico que defina pautas de proyectos que no siempre resultan de saber arquitectónicas por su escala de abordaje. La comprensión de especificidades requiere funciones de desarrollo urbano, como puede ser la movilidad, el tema del transporte, las señaléticas, todo eso que busca que sea un diseño armónico y entendible. Por ejemplo, el urbanismo es una de las disciplinas que acá, en esta filimina, estoy poniendo como involucradas, que se ocupa del estudio sistemático del fenómeno urbano, un campo teórico, reflexivo y proyectivo del hábitat de naturaleza interdisciplinaria. Por el otro lado, la ya mencionada arquitectura del paisaje, la arquitectura y la vinculación de los edificios, de lo diseñado con el espacio exterior, las cuestiones relacionadas con el diseño industrial, en este caso una parada del Metrobús en Medellín, o también aquellas que hacen a la cuestión de lo comunicacional y cómo orientarnos en la ciudad, ni aparece el diseño comunicacional. Ahora bien, ¿qué fenómenos relacionan al diseño arquitectónico con el urbano? Bueno, aquí vamos a presentar dos indicadores o dos aspectos centrales. Por un lado la permeabilidad y por el otro lado la legibilidad. ¿Qué entendemos por permeabilidad? La permeabilidad del espacio es aquella que nos permite ver más allá de lo construido. Es aquella que permite dar continuidad y fluidez para ser penetrada por la visión y poder acceder a él. Así la define Isabel López. Son los lugares que son accesibles al público que pueden proporcionar alternativas. Es el número de recorridos alternativos de un entorno lo que nos indica que un espacio es permeable. Este fenómeno de la permeabilidad se da a partir de la relación entre los llenos y los vacíos, y que en términos concretos es la visibilidad que permite o no la materialidad de los cuerpos sólidos y la fluidez entre empacios abiertos. Bueno, acá hay algunas imágenes de la ciudad de Medellín, en donde la permeabilidad está presente y permite dar continuidad y fluidez al espacio. También Gordok Kulen habla de que debemos preocuparnos de la facultad de ver, porque es precisamente por medio de la vista por lo que podemos formarnos una idea de conjunto. En este caso él propone, en su libro, esto ya lo hemos visto en la clase que yo he dado sobre configuración urbana, establece la noción de visiones seriales categorizadas, por la visión real existente y la visión emergente que queda en un continuo en la memoria y en la retina de quien percibe. Ahora bien, este aspecto que es la permeabilidad se puede poner en práctica a partir de tres situaciones. Como arquitectos, como diseñadores, podemos encontrarnos frente a tres situaciones en donde tener que aplicar este concepto. Por un lado, si el espacio urbano ya está conformado por los edificios, la permeabilidad va a emerger solo como posibilidad que otorga la ciudad consolidada. Situación que permitirá condicionar el espacio abierto de formas restringidas a nuevos requerimientos, aunque existen múltiples ejemplos de importancia en donde por ahí la intervención que uno está haciendo permita generar esponjamientos, aperturas, que empiecen a generar nuevas derivas y nuevos recorridos alternativos a partir de esos esponjamientos o esos espacios que se empiezan a liberar en las plantas bajas. Puede analizarse en términos prospectivos, es decir, a partir del modelo de implantación edilicia que rija desde la normativa para construir el futuro. Es decir, uno puede establecer una permeabilidad a partir de las normas sobre las cuales va a permitir que se pueda construir en cada una de las parcelas. De qué manera la ciudad es permeable o no es permeable, a qué nivel estamos hablando de la permeabilidad, si a nivel de un sector, si a nivel del espacio peatonal. Y por otra, de la relación que se establezca entre el diseño arquitectónico y el diseño urbano pensado como unidad proyectual en forma simultánea. ¿Qué decimos acá? Por ejemplo, cuando en arquitectura 6 nos toca, en algunos talleres de arquitectura 5, realizar un proyecto urbano, generalmente en algún tejido existente, es decir, en donde tiene sus bordes con los cuales dialogar, bueno, entonces ahí uno verá de qué manera se vincula lo existente con lo nuevo a partir de este criterio de la permeabilidad. Acá estoy poniendo, esta es una foto de Sudáfrica, de la ciudad de Cabo, ciudad de Cabo, en donde una nueva intervención sobre uno de los canales, busca esas cuestiones de permeabilidad y de conexión y continuidad con ese puente y extiende el espacio más allá del propio canal. El otro aspecto o indicador importante es la legibilidad. Un lugar se considera legible cuando se nos facilita entender su estructura. Los espacios nos parecen más comprensibles cuando podemos conocer lo que sucede en ellos. Acá, por ejemplo, podemos ver, como para ver la cuestión de la elegibilidad, la peatonal de calle 8, antes de la ley de la ordenanza de publicidad y el diseño que tuvo por concurso público y cómo se le otorgó elegibilidad para poder orientarnos, para podernos situar, para poder comprender mejor el espacio urbano en el que estamos transitando, vemos el antes y el después. Kevin Lynch en la imagen de la ciudad, que también lo vimos en la clase de configuración, enumera los elementos que nos permiten o nos proporcionan legibilidad en un sitio. Por un lado, los nodos, los bordes, las sendas, los barrios y los mojones o hitos son como elementos que le permiten al ciudadano encontrar o identificar la elegibilidad dentro del espacio urbano. Obviamente que no los desarrollo porque ya los conocen y lo hemos visto en la clase de configuración. Bien. Ahora, para cerrar esta primera parte, ¿cuáles serían los enfoques contemporáneos predominantes? Bueno, yo acá he centrado en dos grandes enfoques. Por un lado, aquel que está centrado en las personas. Crear ciudades para la gente. Es el enfoque de Jean Hale, que está muy en boga últimamente, que piensa el uso de las ciudades para la gente. Ha estado en Buenos Aires dando charlas y creo que alguna propuesta sobre el municipio de Tigre ha plasmado. El otro enfoque está centrado en lo ecológico y ambiental. Este, podríamos decir, que el promotor más importante hoy en día sería Salvador Ruedas, que bueno, que también tiene una amplia difusión en su enfoque y su teoría, del de las supermanzanas, el modelo de supermanzanas, en donde se recupera el 70% del espacio público cedido al auto para el uso de los habitantes y los ciudadanos en un sector, a partir de redefinir las cuestiones de movilidad en la ciudad. El urbanismo ecológico y las ciudades esponjas, este enfoque de las ciudades esponjas desarrollado en China, en cómo las ciudades se adaptan al cambio climático y almacenan las lluvias por inundaciones, que algo que vamos a ver un veleito ahora a continuación, y las ciudades resilientes para enfrentar el cambio climático. Es decir, cómo las ciudades se adaptan, incorporan naturaleza, cómo se hacen resilientes para enfrentar los efectos del cambio climático y esa adaptación de las ciudades, de la renaturalización de la ciudad, que es una perspectiva que emboga, permite aminorar el impacto del cambio climático y ir cumpliendo con las recomendaciones de la reunión de París del 2017, en donde se establecieron ciertos criterios que deberían incorporar las ciudades. Es el pacto o acuerdo de París. Bueno, ahora les voy a pasar unos videos en donde ustedes van a ir viendo estos enfoques contados por sus propios autores. My name is Jan Gehl. Soy de Copenhague, en Dinamarca. Hace 40 años en universidad, después de mi estudio original en arquitectura, para investigar cómo la gente usa espacios y cómo la forma física influencia la vida de la gente. La investigación que he hecho ha sido, durante todo, ha hecho una investigación muy básica sobre quiénes somos como seres humanos, qué son nuestros medios de movimiento, qué son nuestros sentimientos, qué es la escala humana, cómo interagir las personas y comunicarse con los demás, qué tipo de espacios se sienten confortables, qué tipo de espacios se sienten confortables. Mi punto siempre hubiera sido de ir a los esenciales para qué es lo que hace un buen hábitat urbano para los homosapiens. No hay mucha preocupación por los individuos y por tener una buena vida. Todas estas cosas, que tenemos que hacer una ciudad más saludable, para que las personas se muevan más, en vez de ser movidos. Hemos hecho un plan para 50 años de ciudad, donde todo fue organizado para que las personas pudieran sentarse todo el día. Y eso ha sido realmente desastroso, porque ahora más personas se mueran de la falta de ejercicio, y se mueran de la bebida. ¿Cómo se puede hacer un plan para 50 años? Ahora hemos entendido que podemos hacer un plan para 50 años, donde caminar y caminar es lo más obvio que hacer, y todos están invitados a hacerlo todos los días. No tenemos que hacer solo una hora o un ejercicio moderado por día, entonces podemos vivir siete años más, y que podemos tener una mejor economía para la sociedad. Ahora estamos haciendo un plan para 50 años, donde caminas o caminas naturalmente, en el día de hoy, y también hemos encontrado que es mucho más sustentable, y también hemos encontrado que ese tipo de ciudad sería mucho más humilde y sociable, y mejor ciudad para los niños, mejor ciudad para los niños, mejor ciudad para los jóvenes. Ahora hay una gran venta en el plan de plan de ciudad, aparte de esta ciudad que está servida por motocardes, y hacia una ciudad que es mucho más compacta, tiene una masa crítica, y es realmente adecuada para caminar, bicicletas y transporte público. Bien, como ven, si bien está centrada, esta mirada desde la perspectiva del habitante, del ciudadano, de la gente, tiene la concepción de ciudad saludable, nunca más vigente hoy con respecto a la pandemia. Vamos a ver el próximo videito de Salvador Rueda, que también incorpora la idea de ciudad saludable, pero desde la perspectiva de la ecología. Ambos versan por una misma ciudad, pero desde distintos enfoques, uno centrado en la persona, y otro desde la ecología que le pueda brindar a las personas. Los dejo escuchándolo a Salvador Rueda. El espacio público para mí es el que define la existencia de la ciudad o no. Porque podemos tener casas, pero no son ciudad, son urbanizaciones. Y no tenemos espacio público allí, tenemos espacio urbanizado. Porque no sucede nada, son como cementerios. En cambio, las ciudades lo son porque tienen espacio público. Es decir, un lugar en donde se pueden realizar todos los usos y las funciones que la ciudad nos permite. Que el niño pueda jugar, que pueda haber fiesta, que pueda haber intercambio económico, que pueda haber manifestación política. Todo lo que la ciudad nos permite. Que es lo que nos hace ciudadanos. Es el espacio público lo que nos hace ciudadanos. Con el paso del tiempo hemos perdido el origen de la palabra, pero al final lo que define la ciudad es ese lugar que es la casa de todos. Y es el que hace que los ciudadanos puedan manifestarse en toda su amplitud. El problema es que hemos ocupado el espacio por unos artefactos infernales. Digo infernales porque hacen mucho ruido. Pero infernales porque generan una contaminación horrible. Porque ocupan todo el espacio y que no permiten hacer otra cosa que la gente circule por esos espacios. Es decir, que lo que tenemos que hacer es un cambio de modelo de movilidad que nos permita liberar el espacio que hoy ocupa la motorización. Las supermanzanas son células de unos 400-500 metros de lado en donde la periferia nosotros la articulamos como si fueran vías básicas. Conectadas unas con otras nos da una red que está pensada para el vehículo de paso. El que quiere ir lo más rápidamente posible de un punto a otro de la ciudad. Pero el interior lo transformamos. Son áreas de 10 kilómetros por hora. No de 30. De 10 kilómetros por hora donde pueden jugar los niños. Donde las personas invidentes pueden deambular seguras. En donde se pueden hacer todos los usos que la ciudad nos permite. Y que en la situación actual no nos lo permite la motorización. Con las supermanzanas liberamos en una ciudad, como en el caso de Barcelona, el 70% del espacio que hoy ocupa la motorización. Con lo cual las supermanzanas se nos revela como ese módulo que dispuesto uno al lado del otro nos permite generar redes de transporte perfectamente sincronizadas. El transporte a público, el coche, el viaje a pie, la bicicleta. Todo encaja. Pero sobre todo además encaja que cuando tú coges la supermanzana en sí misma puedes hacer un proyecto urbanístico de transformación. Y nosotros proponemos hacerlo a través de nuestro desarrollo teórico que se llama el urbanismo ecológico. Muy sencillo. Con la propuesta de supermanzanas no tienen que tirar ni una casa, ni un edificio. Y en cambio transformarán radicalmente la ciudad. ¿Saben por qué? Porque haremos que los peatones dejen de serlo para convertirse en ciudadanos. Podrán andar, naturalmente, sobre todo, pero además podrán jugar, podrán divertirse, podrán estar haciendo nada si no quieren, podrán intercambiar económicamente en ese espacio y entonces la actividad en ese espacio se multiplica por mil, como en todas las ocasiones que nosotros lo hemos desarrollado. Y ya son unas cuantas. Bueno, espero que haya quedado más claro, contado por uno de sus promotores, esta mirada del urbanismo ecológico y su aporte a ciudades más sostenibles, en donde lo saludable y la ciudad verde puedan conformar como un binomio, que muchos lo están planteando como estrategias o paradigmas de la nueva normalidad. Algunos autores, estos criterios de intervención en el espacio público, lo han denominado también, o lo pueden ustedes escuchar o leer, mucho como el urbanismo táctico. Que de eso, aquellos que consultan mucho plataformas de arquitectura, páginas vinculadas a la arquitectura, van a leer mucho sobre el tema del urbanismo táctico. Bueno, y ahora otro video para ver el tema de las ciudades esponjas y la idea de la naturaleza en la ciudad y cómo a partir de un problema y un desastre, como pueden ser las inundaciones, generar una ciudad más resiliente a partir de los parques inundables. Entonces, les dejo escuchando el videíto ya. dejo escuchando el ángel En este proceso de natural, tenemos que aprender a hacer el agua. y el calor de la noche. El puente ha sido un maravilloso para la ciudad. The bridge is really designed to withstand 200-year floods. They are able to absorb both the floodwaters, but also absorb the nutrients from the silt in order to grow during the dry season. Well, while I listened to this video, I have two questions that I have come to mention. One is, man has realized that against nature we can't go against the nature. We have to go against the nature. So, this question, this question, this question is based on the nature that we have seen in this video and that the ONU today is also promoting as one of the strategies of how to repense cities, how to put them at point in terms of climate change. And in this case, we have seen how from a threat, as a danger, as the event of the inundations that, well, here in La Plata we have suffered, how to generate strategies of adaptation to the cities in their different scales, from the architecture to the urbanistic as we have seen in this video, even in the technology of the materials, so that they are absorbent, the permeable, well, many strategies of adaptation that, well, that China is putting in practice. Well, as you will see, these are the dominant enfoques in how to think about adapt the cities to one of the central problems that are facing this human being, the human being today. By one hand, the effects of climate change, and by the other hand, the inequality. Entiendo que esos son los dos problemas que, bueno, que aquejan a las ciudades del mundo, no solamente a las latinoamericanas, pero a las latinoamericanas mucho más. Y de hecho, esta pandemia que estamos transitando, como un hecho inédito, ha visibilizado aquellos problemas que han estado siempre, pero que, bueno, que a partir de esta situación excepcional que ha generado el COVID, lo ha puesto en relevancia. Entonces, cómo repensar las ciudades y cómo desde el diseño urbano podemos aportar a mejorar y hacer ciudades más saludables, como hablaba tanto Yangel como Salvador Rueda, no ir en contra de la naturaleza, como decía el director de Planificación y Espacio Público de la ciudad de Shangai. Me parece que, bueno, que son aspectos que debemos pensar en nuestro tránsito y formativo como arquitectos y debatir en la facultad y llevarlo a los criterios de intervención al momento de trabajar en los talleres de arquitectura. Bueno, me despido en esta primera parte y, bueno, le presentaré algunos ejemplos y algunas estrategias en la segunda parte. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.